¡Suscríbete al canal! 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 No veo frecuente, ahí mejor no como tú. Dio herejes que tú me diste, con otro amor duyente. Camisas que tú me diste, con otro amor no se olvide. Desde aquí no vuelvas más, porque ya tengo otro amor Ella es mejor, mejor que tú, ella es mi amor, mi adoración Desde aquí no vuelvas más, porque ya tengo otro amor Ella es mejor, mejor que tú, ella es mi amor, mi adoración Ahora, purito zapateo, purito zapateo, purito zapateo Mira tu cuerpo, que me masiva, que se va a fijar Ahí, ahí, a ver, quiero ver a las mujeres Dime la voz como ven las mujeres Dime la voz como ven las mujeres Dime la voz como ven las mujeres Coquetea, coquetea, coquetea ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Sú, me blamit ¡Sú, me�o! Ahora... ¡Gracias! 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 No sé pensar, no hay que olvidar Ahora que te olvides Quieres que te quiera Quieres que te hable Eso, eso, eso es imposible Eso, eso, llora muchísimo Eso, eso, eso ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué te marchaste? No puedo ser de esa No hay que olvidarte Ahora que volviste Quieres que te quiera Quieres que te hable Eso, eso, eso es imposible Eso, eso, llora muchísimo Quieres que te quiera Quieres que te quiera Eso, 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 eso No puedo ser Quieres que te quiera 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 Quieres que te quiera, quieres que te ame, eso es imposible. Quieres que te quiera, quieres que te ame, quieres que te corrija, eso, eso, eso es imposible. Eso, eso, yo nada mucho sí, Photoshop, 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 Photoshop. Tengo una china, tenga una grande, mi corazóncito ya te aburri, ¿Quieres que te quiera? ¿Quieres que te haga hambre? ¿Quieres vivir por mí? Eso, eso, eso es un gozo Eso, eso, yo la noche Eso es un gozo Eso es un gozo Eso es un gozo Eso es un gozo ¿Dónde están las mujeres más alegres? ¡Las mujeres más alcanzar! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Serriba! 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 ¡Bida, pida! ¡Ginosoles! ¡Gin,ifice! ¡Ginosoles! y sin ojías de retinas y sin ojías de retinas ¡Chicas, un orgullo! ¡Ese es el bombero de las mujeres! ¡Vamos, dice! 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 ¡Vamos, dice!